Pastor belga malinois, el pastor belga se ha definido como uno de los perros multifunción de los mejores que hay, es probablemente una de las razas más fuertes del mundo teniendo en cuenta que no es tan grande como otros, su fuerza de mordida no es tan potente, pero eso no es lo importante en esta raza, sino más bien el gran coraje y valentía que posee, para combatir no suele ser el más fuerte, pero posee una resistencia asombrosa muy superior a otros perros, incluso mucho más grande que la del pitbull, el pastor belga es un perro que va a entrenar al límite y de forma extraordinaria, no bastará con un solo paseo al día, sino todos los que a él le parezcan necesarios, para este perro no hay límites para el ejercicio, pues para eso se hizo, ni siquiera la edad parecen afectarle, pues todo el tiempo está lleno de energía, un pastor belga no es tan costoso, de hecho es uno de los más populares que se pueden adquirir con facilidad, teniendo un costo aproximado desde 300 dólares, solo hay que tener en cuenta que esta raza no es para cualquier persona, es una raza demasiado fuerte y resistente.